hola a todos cómo están bienvenidos a otro video tutorial bueno pues en esta ocasión pondré todos los acordes mayores y todos los acordes menores en un vídeo que esté súper sencillo sin tanta explicación sino nada más lo que cómo sería ¿no? do mayor, do menor, re mayor, re menor, acorde de mi mayor, acorde de mi menor, acorde de fa, fa mayor, fa menor, acorde de sol, sol menor el acorde de la mayor, el acorde de la menor, el acorde de si mayor, el acorde de si menor rápidamente lo que hago es que disminuyo la tercera, do mayor, do menor, re mayor, re menor solo disminuyo la tercera, mi mayor, mi menor, fa mayor, fa menor, sol mayor, sol menor la mayor, la menor y cómo es que disminuyo yendo hacia la izquierda la siguiente nota por ejemplo aquí está do mayor entonces entonces la siguiente, la tercera nota la que voy a disminuir y serías a la izquierda entonces esta sería la nota do menor por ejemplo aquí tengo un re, la siguiente a la izquierda es esta ok si quiero disminuir la tercera, la siguiente a la izquierda es esta ok bueno ahora cómo serían con los acuerdos que tienen sostenidos y bemoles bueno por ejemplo aquí tengo do sostenido mayor que también lo puedo llamar re bemol mayor disminuyo la tercera hacia la izquierda y tengo do sostenido menor o re bemol menor continúo y tengo re sostenido mayor o también lo puedo llamar mi bemol mayor mi bemol menor o re sostenido menor fa sostenido mayor o también lo puedo llamar sol bemol mayor disminuyo la tercera y ahí tendría fa sostenido menor o sol bemol menor si continúo tengo sol sostenido mayor o la bemol mayor disminuyo la tercera tengo sol sostenido menor o la bemol menor y por último el acorde de si mayor perdón si bemol mayor o también lo puedo llamar la sostenido mayor y ahí tendría disminuyo la tercera tendría la sostenido menor o si bemol menor ok bueno pues estos han sido todos los acordes espero les pueda servir y nos vemos a la próxima bye bye